hola gente como estan espero que vienan a que hagamos un nuevo vídeo esta parte cortita va a ser de informarle lo que pasó en este vídeo bueno empecemos por todas las cargadas que pasó en el vídeo en el programa que yo uso yo siempre pruebo a ver si funciona el programa antes y después de volver vídeos no sé tan pelotudo o sea porque ya tuve muchos errores con los programas se hace que pesaba mucho se cortaba se veía mal o sea lo que sea y anduvo bien el programa cuando yo lo pruebe cuando alguna puta versión después no anduvo que pasa lo visitaré instalar una versión anterior lo pruebe y anduvo entonces dije vamos a grabar horas de aventura antes grabé los capítulos anteriores con el último programa que no me grabó el sonido del juego pero si grababa mi voz y él lo voté y se escucha las teclas como rompía el teclado pero bueno lo que van a ver ahora para mí va a ser una asquerosidad tremenda lo que yo denominaría una un aborto pero asqueroso va a ver un capítulo de la aventura que fue con lo que yo creo el peor personaje del mundo que es la princesa grumosa no tiene velocidad no tiene vida no saca una mierda de daño y me no signo no te explica en ningún lado cómo matar al jefe o sea tuve que pensar un cacho para saber cómo matarlo pero qué pasa primero este programa no me grabó de vuelta la del sonido de juego no sé por qué hace cinco minutos anterior antes de grabar cinco minutos antes de llevar lo usé lo pero me fijé y grababa bien grababa todo espectacular no había problema cuando grabé ahora van a ver que primero no se escucha sonido de juego se escucha mi voz y las teclas como las rompo como un hijo de puta yo al bajé volumen del micrófono un poco para que no se escuchara tanto las teclas que más y se ve cada antes era por lo menos cada cinco o no cada diez o veinte segundos bueno ahora como cada cinco segundos me cago o sea tintín tintín tíos se va a ver la madre todos y bolsa para el culo según nos con un pestaño así una mierda la verdad que pasa esos capítulos no quiero hacer de vuelta porque ahí pues en el vídeo se pueden cargar de lisa puede ser de verdad pero yo o sea nunca odie tanto un juego o en ese momento nunca odie tanto porque no lo podía pasar sabía que estaba llevando y el vídeo automático más o menos dura una hora y media en el cuadro tengo que renderizar y cortarlo un montón y lo peor que como estoy llevando con este mismo programa yo con las teclas numerales del 1 al 4 puse para que cuando en un futuro haga un directo o algo tocar digamos el número 3 y me cambia el fondo tocar el número 2 y me cambia la cámara así bueno por alguna punta razón que yo le conozco que yo nunca toqué se me cambió a la cámara 4 y el final no lo llevo o sea lo que me costó un juego matarlo no lo llevo que vamos a hacer yo no puedo jugar de vuelta así que lo que van a hacer lo que voy a hacer es que este vídeo en la descripción va a estar el link a algún vídeo que buscaré donde va a mostrar el final como sea como que pasa cuando lo venzo así que un saludo lo quiero un montón disculpen por este vídeo horrible pero voy a estar buscando alguna solución para este problema y si no subo vídeos será por eso porque quiero que mis vídeos tengan una calidad tanto de audio como de vídeo buena vale de audio no mucho porque tanto el auricular como no importa pero quiero más que nada de vídeo o sea que por lo menos una de las dos cumple así que si lamentablemente tengo que volver a acabar con fraps para que sería perfecto pero me pese 30 gb bueno para tener que hacer así me voy a cortar las bolas pero se va a tener que hacer así si quiero subir vídeo así que un saludo los quiero un montón y espero que disfrute este vídeo que yo yo fui tanto pero como puteo yo lo vi mira que está lo estoy haciendo estoy editando y me cae un poco me cago en un cacho de risa más que nada no es que vean como paso los niveles sino como me enojo así se cagan de risa un poco así que bueno espero que les guste por lo menos esta asquerosidad hola gente como están espero que vengan que estamos en un nuevo vídeo de otro capítulo de obra de aventura explora la mazmorra porque yo paso a ver no juega con un shotito pero bueno vamos a ver si mentita acá está bueno en el capítulo anterior jugamos con mentita destinamos un arma especial que la espalda es cristal y no me acuerdo qué mierda más no sé no me acuerdo bueno ahora vamos a jugar con fin jake marceline pan de canela mentita y quedaría los pechos conter que no ataque con nada de tionquitos o no te quito no juega tengo que preparar tartas pero necesito una manzana de cristal bien otra vez más bueno entonces queda conter la princesa se loca no cuando se llama la princesa grumosa o de la cara o martes el rey de martes que no se puede es una carayola se ponen en la tele en los capítulos de todo el cuerpo no sé por qué pero bueno y soy la que con la princesa grumosa 2 de vida lo mismo una concentración 2 lo único tiene muy bueno es imaginación uno más me cago pero bueno o día a poco de volar a ti dos y dos especiales creo que tengo para 170 pero porque no me chupa bien pero siempre para abuelo que te piensan que te juan no ahí está bien subí un corazón más a jake porque mi personaje favorito imaginado yo de oro de aventura de aquí llegar hasta 30 ah con razón no tengo nunca sigo tanto perderá los objetos los el tesoro que tenga hay que pero creo que soy con razón pero qué boludo con razón nunca sigo de que es así en pero ataca ataca hasta que con los grupos me está jodiendo de es más tírales grumos tírales grumos contágele de tu cáncer digo de a ver a ver encima como guita boludo ahhh pese de un chaumbra ehhh por que si la queda no se a ver espérame tantito ahora vuelvo bueno acá volvimos no se que parajo me lo repuso no se que onda hay cositas hay mucho what the fuck pero moriste ay la puta madre no forro no sacas una garcha forra hay me la va a poner quería la manzana de cristal quería no y pero donde garcha quiere que saca una manzana de cristal la puta que te parió decime que volas y me volas esto decime que volas la concha de tu madre no se azorra vola dale agarra el hotdog agarra el punto hotdog o el polito caliente como quieran decirle oh dios mio por que se la queda recatando no se por que ay dios mio dol me lo suelo un cangrejo uy como estoy quemando todo dol uy casi me la ponen no lo gastes no lo ole no lo gastes la puta madre pero para forro podes parar un poco man dale tomate tu tomate todo tu tiempo que quieras no me la pongas oh dios mio para zorra para zorra de mierda para para hijo de puta no me la ponga no moriste puto del orto 5 dias para que se muera what the fuck boludo empeceme aca que tengo ah ja 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 el de cuando finza es el rey del lugar la verdad pali no la concha de tu madre el rey no debe ser pisarse los dientes el mismo libio de reglas bueno gente aca volvemos aca estamos con la posiciona grumosa habiamos muerto antes pero ya esta michelo huevo vamos a avanzar un cacho porque si no no vamos a tener nunca mas ehm tengo que decir un par de cosas primero si se ve cada tanto un tirón así como que estuviera palpadeando ehm ese programa la verdad que ya la verdad que ya me esta cansando el programa este porque cada vez tiene un problema nuevo osea si no es el si no es que se no se escucha el sonido pero dejame pasar forro morite boludo pero que asco de personaje boludo si no es el no se escucha uy la concha madre no hay cobos osea no direte que carro ahi esta ahi saca mas vida boludo del sabote una manzana una manzana espérame al corazón ah no una manzana en cristal queria y perdon legal ya queria que saque una manzana en cristal ahi esta vamos oh bueno eh donde esta mi celula ah no esta salido estoy reisigo esta de puta osea que ustedes tambien de juego pero yo estoy todo oscuro osea lo unico que veo es el flash que me esta pegando ahora del juego pero no es una garcha ustalef no mata uno de golpe y vuelve a traer el rey cheto chavon a ver a ver corre 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 por favor ah lo puedo dar que garcha de personaje boludo soy bueno no esta bien en la serie hay una mierda pero bueno ponele que aca lo van a hacer un poco mejor no que las bolas van a hacer lo mejor es tan malo que me agarra que me puse cáncerlo boludo a ver como decia en futuro a dios mio esquivalo uy casi me la pone de una forma atomica a verlo osea tomate tu tiempo para abrirlo no no ole corre hijo de puta a ver nyeh ven con ve si que con esto mas o menos vas mas rapido tiene mas velocidad no? pero es todo una mierda bueno que me gusta el personaje de este y la velocidad osea que vas que vas a 15 millones de kilómetros por hora vas rapido a ver randegar ya esta la salida si es que alguna vez no? esta no? me la repuso esta bueno pues puedo atacar mientras me muevo i like this i like this fucking shit a ver a ver oh dios mio agarra esto dos corazones bien ahora cobre como una perra loca no se si se puede igualar el tesoro ojalá que si porque ni en pedo de conseguir 100 de oro ehh de un lugar osea y menos grabando osea no es imposible osea eh man eh si no grabo me limpio todo el mapa 45 todos los mapas que hace pero como estoy grabando no puedo durar 40 minutos o una hora casi la cago a ver yo sigo buscando la verdad lo mas chistoso yo sigo buscando la salida pero lo mas chistoso es que cuando miro el video me puteo a mi mismo porque digo pelotudo ya pasate pasate 7 veces por esta esquina y bueno cuando estoy jugando no me de cuenta pero las personas que lo ven o o yo cuando lo edito me doy cuenta digo que forro pelotudo de mierda que fui ves acá pasé acá pasé como 5 veces y sigo pasando es una cosa que ni yo entiendo ole algún día encontremos la salida bueno estamos hoy en sábado así que mañana les espera un video especial de minecraft si un review de un mod en el cual no osea es para la version 1.8 la ultima que salio hasta ahora hasta este momento hasta este momento y después si en la pagina yo saco los mods no sale mas mods iré haciendo de la version 1.7.2 hasta que salgan mas mods pero hasta ahora si o si van a ser mods de la 1.8 mas que nada osea la instalacion va a ser lo mismo lo unico que tienes que instalar es el el forge api y el mod no mas osea yo mas que nada el video sería para mostrarles que tiene ese mod y explicarle osea que puede hacer que puede hacer como esos mods puede hacer una serie o le sirve para jugar o ah es que esta que puto osea es tu otro tipo de principio ataca corre 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 ae boludo ven te aforro bien a ver tin tin sigo sin encontrar la manzana esa de cristal no? agarra la llave por no me quiero esperar 5 horas corre judio tin 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 oh dios mio ay dios mio no puedo terminar esto ya mismo dios la verdad que el juego esta osea como que me pasa que me equivoque en este juego este juego no esta para grabar porque es como que medio en volante lo unico que te puede ayudar lo unico que te disfruto de esto osea jugando asi es jgf osea pero como lo empece lo voy a terminar yo os dije que voy a jugar a completar a ganar mejor dicho todos los juegos que juegue me escuchan bien todos los juegos que juegue si juego es de enderman que voy a jugar en un futuro me lo voy a tener que ganar la concha de tu madre me lo voy a ganar osea no importa te voy a jugar 2 o 3 veces 4 ganármelo uuuh casi me la pone ganármelo voy a jugar me lo voy a ganar che pero man osea ay que burro que te olvido corre uy ule y bueno asi que y lo peor que cuando lo no peor osea cuando leí dice nivel 80 osea 80 pisos para destrabar a un personaje no quiere spoilear porque no tiene sentido pero osea son 80 pisos serian 5 pisos por nivel ponele no se cuantos pero si 10 son 2 estamos hoy sigamos 30 beef x3 no puede hacer un cate en el tampel a ver ahí esta corte cortada vuelta que voy a hacer eh 2 4 6 No sea forro Te odio basuro Que basuro que son LOL Bien 28 29 O sea 9 videos más Ponele Que 9 videos más Lleguemos al coso Tal vez sea fin Lo que tal vez sea final O sea O sea si es que sea un nivel de 80 No que el 80 sea el final Puede ser que me cague En media tomada Son 180 Eh galca A mi no me pego No me jodan A ver Ojo Tal vez en un futuro Juegue Minecraft Lo más seguro que si Y después haga Me va a matar Me va a matar No me jodas No, 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 no La puta madre que te parió No sea forro La puta que me parió Hola gente ¿Cómo estás? Eh bueno Acá volvemos Pillo del tiempo O pillo del tiempo No sé que mierda decía La verdad que Tanto el personaje Como el juego Es una tremenda Galcha Que me dan ganas De pegarme 5 tiros En el huevo Boludo En los testículos Porque Es Está hecho Para el hurto Boludo Este personaje O sea Me da cáncer Jugarlo O sea O sea Es una mierda Boludo No tiene velocidad No saca vida No tiene vida La especial es una galcha Porque el primer tubo Lo para el tiempo El segundo tubo Los mata a todos Pero tengo ya El segundo tubo Para matar a todos Dios mío Que hijo de puta Estoy grabando Porque ya no sé No sé Si a paro del tiempo No sé que galcha Después El juego Está hecho Para el hurto Boludo Tengo que Matar 5 respawn Boludo De los bichitos Para pasar Mira que pasó Boludo Por los 5 Tengo que matar 5 respawn Para poder pasar Y ya te tengo Una 5 Lobos Un puto Celo De mierda Que metía Cosa Me mató Con 45 veces Tuve Juego Tuve Juego Como 45 veces Una mierda Vuelve Dejaste Joder La verdad Yo estoy jugando Porque Dije que iba A completar Que iba A ganarme Todo el juego Pero este juego Es una Garcha Atómica Boludo O sea Mirá que a mi me encanta La aventura Me vi Los capítulos Me vi Todo La verdad Que Es una Hay otro juego Que Hasta los juegos Del celular Boludo Del iPad Boludo Son mejores Que esta garcha Estos cerdos De mierda Que te pegan Mirá te apuntan Boludo Encima te pasan Las paredes O sea Más garcha No puede ser Boludo Dios mío Diez Diapara Encima está O sea Que al 5 Segundo Una puerta Ahí está Vení Válido De mierda Movese El orto Movese El orto Hijo De puta Soltame Cabeza De pito Violador De enanos Acá estaba Hijo De puta Soltame La puta Madre Ya está Ahí está Los mensajes Al final Ya está Repite En 45S No voy a poner más Así que Me voy a mostrarles algo Con cada persona Que cuando me he interpretado Hay un ataque Como este Creo que lo único Es tirar 45 millones A cada uno Pero después Seguro Como son 80 Pillo Más o menos Voy a jugar Voy a repetir Así que No me aseguro Que juegue con lo demás Hay algo que no entendí Cada 5 segundos Cambia la foto De la izquierda Del personaje Además Violeta Bien oscuro Después Es green No sé No sé Oh La salida Si 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 Adentro Bien Bien La puta Madre O sea La verdad Que yo cuando Quiero Cuando digo Hay que Agar Uh Hora de aventura Y me doy cuenta Que yo Una mierda No me gusta O sea No me inspira La hora De jefe A ver Quien se La hora Y si yo te voy a matar Con este pelotudo Y si yo te voy a perder LOL No me jodas Que tuve que Me apelar Con Teafiona Y Cake Jajaja Que juego LOL Si No me jodas Que Sabía Son capaces Son capaces De cagarme Bien la vida Boludo Para Forro Que crees Eh 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 Puto Ay La colcha La colcha Ay La puta Madre Que te parió No Para Forro Ay La concha De tu madre Peor jefe Imposible No me pegues Zorra No Pero apunta Para Teas Hijo De puta Pero no Es imposible Boludo No puedo O es Hiper Mega lindo El personaje O la chamba Estaba hiper Mega Necesitada No puedo Jugar Así Boludo Decía Me está Cagando Porque Decía Que podías Ah No Pero Por No De vuelta Ay No Agarero Que enfermo Que soy Claro Perdí Ahora Bien Así No Vamos a Cinco Día Boludo No 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 Zorra Tengo Que pegarme Al mi lado Si Yo soy Un pelotudo No puedo Jugar Así Boludo No puedo Jugar Así Porro La Concha De tu madre Corre Hija De puta Esto me gusta Eh No Muerte Ay La Concha De tu madre No No Ah Si con un círculo no me pega Bien Ay Puta madre No me tengo que dejar de cake Pero a mí me tengo que dejar A la zorra No puedo jugar así Boludo Encima chabona no pega al lado Comela 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 Sorda No Te podés mover Forro No le pega Que invalido De mierda Saca Una Harcha Me cago Por loquillo Pará Forro No Basura Agarra Bien 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 El 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 No Pero ¿Por qué Lo que pasa Forro Hacemos No le pega Que válido De irano Comela No le pegue Bien Lo cajeto En pase No 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 Me pegue No me pegue Agarra al lado Me pa' el tiempo Que Que zorra Pero Mirá De una punta Boludo Te toca Una rueda Punta Diagonal El Chabonero No es Forro Este chabón Necesito Una novia Ya mismo No 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 Agarra al lado Hay la concha De tu madre La concha De tu madre Si tuviera Jake Te rompería El ano Hijo de puta O sea Tengo que equipar No puedo Te sigue Más o menos Va al mismo lugar O sea Casi me la pone El tío Angulo ese De mierda Te sigue Tengo prisa Me queda un corazón Bien No lo mato Más Boludo No Zorra No 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 Ok Estoy contra uno Ok Más Ay la concha No Fuera La concha No 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 De vuelta No